Hola, me llamo Cristina y vivo en Dinamarca. Vivo en una ciudad que se llama Colding y hoy voy a ir al doctor. Hace una semana pedí mi cita para venir al doctor y me dieron hoy la cita. Y les voy a enseñar cómo funciona el servicio, el seguro social danés, para darnos una idea. Este es el hospital público de la ciudad en donde vivo. Aquí pueden ver el estacionamiento. La gente, ahí pueden ver que hay una cabina para los que fuman y para que no contaminen a la gente con su cigarro. Esa es la entrada principal del hospital y esta es la entrada para emergencias o para el médico de guardia. Porque aquí en el seguro social danés, después de las 4 de la tarde, tienes que venir al médico de guardia porque los consultorios, las clínicas están cerradas. Vamos a entrar ahorita al hospital para que vean cómo se ve un hospital aquí en Dinamarca. Aquí está la recepción. Como pueden ver, no hay nadie, no hay gente haciendo cola ni esperando. Y pues ya no puedo caminar más hacia adentro porque ahí están las áreas donde están los enfermos y todo. Pero esto es un hospital del seguro social danés. Como pueden ver, ahí dice que ya llegué y ahora tengo que tomar asiento. Pueden ver que las sillas están separadas y que no hay prácticamente nadie. Hay dispensadores de alcohol, gel por todos lados. Y son las 2 y 21. Mi cita es a las 2 y media y vamos a esperar a ver cuánto tiempo me tardo en que me atienda. Tuve mi cita a las 2 y media de la tarde y ahorita son cuarto para las 3 y ya salí de mi cita. No tuve que esperar mucho tiempo. Quiero aclarar que el sistema de salud danés también tiene sus cosas malas. No todo es bueno. El tiempo de espera para algunos procedimientos y algunas operaciones es ridículamente largo. Hay que esperar meses para poder obtener una respuesta sobre algún procedimiento. Es también un sistema con fallas. No hay doctores que odian su trabajo, que no están hechos para ser médicos. Así que no todo es como lo pintan. Y pues hasta aquí mi reporte comandante.